La ingeniera agroforestal Yuli Jaramillo Vallejo, la secretaria de Agricultura de San Donato. En esta jornada de sábado se celebra el Día del Campesino. Bienvenida, hablemos de las actividades programadas. Bueno, muy buenos días para todos. Las actividades programadas tenemos en la mañana el reconocimiento a nuestros líderes silenciosos que son los responsables de llevar el agua para óptimo consumo para las diferentes personas del sector rural. Por lo tanto, quisimos darles un reconocimiento y no pasar desapercibido la labor tan importante que ellos han realizado. Para la tarde, a partir de las 12, tenemos diferentes concursos que han sido tradicionales en nuestro municipio, entre los cuales encontramos premio al mejor emplatado de nuestro plato típico de la choriza. También tenemos la carrera de cuyes, el empaque de panela, el concurso de jalar el lazo. También tenemos los concursos de talento sandoneño, entre los cuales entra el canto, las rimas, las coplas y el baile. Y al finalizar tenemos tres agrupaciones musicales que también son de la parte rural. Yurie, hablando de todas las actividades que adelanta la Secretaría en el sector rural de nuestro municipio, ¿qué podemos destacar? ¿Qué programas se han implementado? ¿Qué proyectos? Bueno, ahorita estamos apoyando mucho a los emprendedores, además de las juntas de acción comunal, debido a que nos quedaban faltando dos juntas o más de hacer la entrega de las guadañas. Todas las juntas de acción comunal de la parte rural quedaron dotadas con guadañas y estamos haciendo diferentes programas en los que cada viernes nos reunimos para hacer mingas comunitarias para hacer mantenimiento de las vías, donde se reúnen los diferentes presidentes con las guadañas y así en conjunto hacemos el mantenimiento. ¿Esas guadañas fueron entregadas en comodato, entiendo? Sí, en comodato. Eso significa que si más bien lo recibió el presidente, no le pertenece al presidente. Y esta guadaña solamente puede ser utilizada para el mantenimiento de las vías. ¿Cómo está el tema de los incendios forestales? Que pues nos preocupan a todos y creo que ha habido algunas dos o tres intenciones de quema de desmontes y a veces se pasan, ahí nos reportaron en estos días de la vereda Chupadero, Porto Viejo, por allá en el corregimiento de Roma Chávez. ¿Qué acciones se está tomando desde la Secretaría y en general desde la Administración Municipal? Bueno, desde la Administración Municipal en cabeza de la alcaldesa María Fernanda, la primera acción que se tuvo fue realizar el decreto y por otra parte hacer su divulgación. Ya hemos realizado diferentes campañas, programas radiales, publicación del decreto, también ya tenemos comparenderas para realizar los diferentes comparendos, pero más sin embargo la gente es un poco, hace caso omiso. No sé si es por la costumbre o por la diferente tradición de quemar generalmente los cañales, pero pues es una actividad de que ya está totalmente prohibida. Ya hay multas, por otra parte también en los consejos de gestión del riesgo, en las diferentes reuniones que hemos tenido también hemos tocado el tema, ya hay un convenio con bomberos, estamos esperando pues que podamos actuar de forma oportuna, debido a que nos dimos cuenta que un incendio en poco tiempo puede afectar mucho, mucho espacio sembrado, muchas hectáreas, entonces sí tenemos que trabajar en conjunto para actuar de forma urgente. Hablando de comparendos, ¿ya se ha aplicado el primer comparendo ambiental? Sí, ahorita lo aplicamos justamente con la señora de Roma Chávez, debido a que ella lo que iba a realizar era una respectiva quema de un lindero, pero pues por estos vientos se le pasó el fuego, ya está, ya tenemos todos los documentos de ella y ya pues ya se está haciendo el respectivo proceso. Finalmente el mensaje para toda la comunidad que reside en las diferentes veredas de Sándona. Que cuidemos el medio ambiente, que cambiemos las diferentes prácticas que tenemos y pues hoy que es un día muy especial para cada uno de los campesinos, que se acerquen y que lo disfruten al máximo porque este es su día y la labor que ellos realizan es súper importante. Y de parte pues de la alcaldesa les manda un saludo súper gigante y los aprecia demasiado. Muy amable, deseamos muchos éxitos al frente de la Secretaría de Agricultura. Bueno, muchísimas gracias.